Comisión Estatal de Aguas informa para este viernes una mínima de 10 y una máxima de 28 grados centígrados con la presencia de nubes dispersas y viento del noreste que alcanzará los 11 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios. Guimilpan, mínima de 7 grados centígrados y máxima de 23 grados con cielo nublado sin posibilidad de lluvia y fuerte viento del este de 16 kilómetros por hora. Tequisquiapan, la temperatura será variable entre los 4 y 26 grados centígrados con una tarde calurosa y cielo despejado. Pinal de Amoles. Por la mañana se espera mínima de 7 grados y máxima de 17 por la tarde, con un clima fresco y cielo despejado con la presencia de nubes dispersas. Clima extendido en la capital. Sábado, la temperatura oscilará entre 10 y 28 grados centígrados con un cielo despejado y viento del noreste de 11 kilómetros por hora. Domingo, mínima de 9 grados centígrados y máxima de 26 durante la tarde con cielo despejado y viento del noreste de 11 kilómetros por hora.